Me topé con un problemita con la máquina, pues no problemita, pues sí, problemita, este, porque no estaba bajando, o sea, los cables, le tuve que poner aceite, pero se me ocurrió ponerle aceite en los cables como que hasta después, y ya funcionó. A ver, quítense, ustedes no van a hacer ejercicio, buenos días chicos, oigan, vamos aquí, no puedo abrir la puerta, este, vamos a entrenar un ratito, un ratico, un ratico, es martes, a doña Oliver está andando en el supermercado, voy a hacer mi entrenamiento, el día de today, ¿dónde quedó? Acá está el coso este, les cuento que ayer la ensalada, me quedé en que les, en que habíamos comprado unas ensaladas para cenar, estaban bien buenas chicos, la ensalada de The Habits, la que es grilled chicken, grilled chicken salad, no la Caesar salad, la grilled chicken salad, bien buena, tenía zanahoria, pepino, lechuga, el pollo, le puse aguacate, la pido yo con extra pollo y que le agreguen aguacate, estaba bien, bien buena, se me antoja para cenarme otra en la noche porque estaba riquísima chicos, riquísima, será que tenía mucha hambre anoche o será que ya tengo hambre ahorita, no sé, pero bueno chicos, vamos a hacer el día de hoy, no sé si espalda o glúteo, a ver ahorita por qué me decido, por qué me decido, a lo mejor espalda y mañana glúteo, pero bueno, buenos días, si no han hecho sus ejercicios, háganlos aunque sea unos 20 minutitos, a veces sé que no hay ganas, la flojera está con todo lo que da, pero una hora se pasa rápido, así que a darle, chicos, he terminado el workout del día de hoy, oigan, me topé con un problemita con la máquina, pues no problemita, pues sí, problemita, este, porque no estaba bajando, o sea, los cables y le tuve que poner aceite, pero se me ocurrió ponerle aceite en los cables como que hasta después y ya funcionó, esta máquina está súper buena para comenzar, si quieres, si eres una persona que quiere comprarse una máquina, yo estoy pensando vender esta máquina y comprarme otra que, por cuestiones de los cables, ahora les soy honesta y voy a ser honesta cuando la venda, quien la compre, el cableado de esta máquina fue un desmadre ponerlo, o sea, fue un desmadre, no sé si recuerdan esos blogs, un desmadre, lo único es de que, por ejemplo, este cableado de aquí, solamente lo puedo utilizar para ciertos ejercicios, y hay otra máquina que vi hace tiempo, que también se las enseñé en mis blogs, el cual tú le puedes bajar el cableado por aquí, o sea, lo puedes utilizar como para hacer otro tipo de ejercicios y demás, hasta para usarlo para los pies, entonces, quiero vender esta máquina, esta me costó, ay, cuánto nos costó esta máquina, creo que 1200, obviamente está en excelentes condiciones, el pedo es la armada, ese es el pedo, yo pienso que, la persona que la compre, sería mejor que trajera como ayuda y un camión como tipo U-Haul, o algo por el estilo, para que entre todos la suban y la bajen armada, porque si es un desmadre armar estas máquinas, o sea, literal, es un desmadre, o sea, yo me pongo a pensar, cuando la gente se mueve, ¿tienen que desarmar todo esto? Ay, no, qué horror, ya me dio hasta estrés, no más de pensar, pero me imagino que sí se puede, obviamente, quitarle todas las pesas, ¿no? todo lo pesado, porque la máquina en sí es pesada, pero entre varias personas yo creo que sí se puede levantar, y ponerla en U-Haul, la nueva que compraría, pues, digo, no la estoy comprando hoy ni mañana, pero sí quiero comprarme la otra, por la cuestión del cableado, que puedes manejar el cable de arriba hacia abajo, y aquí el cableado solamente puede ser arriba. Pero bueno, chicos, ya terminamos con el yoga workout, hicimos triceps y espalda el día de hoy, voy a hacerme un desayuno, me voy a hacer un, como ya es tarde, me voy a hacer un sándwich de atún, y eso es lo que voy a comer, así que, vamos a desayunar, almorzar, más bien. Bueno, chicos, me hice mi almuerzo, este, me tocó hoy tres tostadas con frijoles refritos, con media taza de frijol refrito, o sea, media taza entre las tres tostadas, obviamente, con queso cottage, 60 gramos, dividido entre las tres, un tercio de aguacate y pico de gallo al gusto. Estaba confundida si las tostadas eran estas grandotas o unas más chiquitas, pero me dijo la doctora que eran tostadas regulares, dijo, se ve mucho, ¿no? Pero están como light, o sea, no están, como les digo, es media taza de frijoles refritos, 60 gramos de queso cottage entre las tres, y me dijo que con papaya, pero no encontramos papaya en el supermercado, solo lo sustituí por fresa, y también equivalía a una taza. Entonces, ahí, está mi taza de fresas, y esto, con mi café negro, con stevia. Se lo súper recomiendo, si quieren bajarle al azúcar, dejen las cremas que digan sugar free, no son buenas, no se recomiendan. Uno va aprendiendo todo eso, chicos, a una edad ya más vieja, pero pues si hay gente más joven que nos vea, hagan caso a la doctora, no sirven esas cremas. Pero bueno, buen provecho, mis amores, si están comiendo. Hola, mis amores, me salí de bañar ya, este, estoy aquí en fila recogiendo a Orianti. Oh my God, Rubén me metió un susto, chicos. Estaba yo bañándome muy tranquila, estaba escuchando videos en YouTube, que es como mi hora de cuando cocino, o cuando me estoy bañando, o cuando estoy doblando ropa, es como cuando escucho videos o cosas así. Y bueno, el punto es de que estaba ahí bañándome, escuchando videos en YouTube. Y cuando de pronto vi un mono ahí parado, me asusté. O sea, y hasta, me estaba bañando y hasta le hice así, o sea, me asusté. Porque pues normalmente Rubén no llega a estas horas, y no es como que me dijo, oh, ya voy de camino a la casa, o lo que sea. Entonces cuando entró, me asustó. Doña Oli estaba en la casa, pero pues, este, obviamente Doña Oli no... Cuando yo me baño, pues ella no se mete a limpiar el cuarto, ni mucho menos. Pero sí me asustó Rubén. Y le dije, oh my God, ¿qué haces aquí? Le digo, me asustaste. Dice, oh, es que tengo que trabajar en algo de la compañía, no sé qué. Le dije, ok. Pero bueno, me vine aquí, chicos, a recoger a Orianti Isabela. Este, voy a dejar que se me seque un poquito el cabello, para después, este, estilizármelo un poquito, y, y ya. Les cuento que las tostadas que, que me almorcé, porque ya era medio tarde cuando me las comí, están súper ricas, súper, súper ricas. La verdad que quedé llena y demás. Estoy buscando unas tostadas que se llaman, ¿cómo se llaman? Salma, Salmas, algo así. Tal vez no es el nombre correcto. Salmas, creo. Y creo que mi hermana me dijo, Tania, ella me dijo que las encontró por Amazon. Entonces las voy a buscar en Amazon. Porque son como mejores que las que, supuestamente son mejores que las que tenía yo, que son las horneadas. Las voy a buscar en internet. Por otra parte, también quiero meterme a buscar ropa para Orianti Isabela. Porque ya como que algunos pantaloncitos ya le quedan así como de, como dicen por ahí, de brincacharcos. Y yo también tengo rato que no compro ropa así como jeans y demás. El otro día sí me compré como un conjunto de sweats, que de hecho quiero comprarme el color negro, ya les había dicho. No lo he hecho. Pero no he comprado como jeans. Tengo que limpiar mi closet, chicos. Porque mi closet es un desmadre. Tengo muchas cosas que de verdad ya no utilizo. Tengo que poder deshacerme de ellas. Si es que a veces uno quiere deshacerse de las cosas, no sé por qué. ¿Por qué no nos podemos deshacer de las cosas? En mi mente pienso, por sí lo necesito, por sí, por sí. Pero, o sea, no. Deshazte de las cosas que ya no utilices. Lo que esté bueno lo podemos donar. Y lo que esté pues ya muy feo, pues a la basura, obviamente. Porque ya son cosas rotas o muy manchadas o lo que sea. Tengo que hacer eso, chicos. Tengo que hacerlo porque es justo y necesario. Es más necesario que justo. Oh, pero bueno. Sí quiero comprar algunas cositas también. Y bueno. Siempre digo que voy a comprar por internet. Es que por internet se me hace un poco más difícil. No sé. Como que digo, ay. ¿Qué tal que si no me queda? Me da pereza regresar las cosas. Me da pereza. Es la pura verdad. Me da pereza. Anyway, nos vemos en un ratito, chicos. Andábamos terminando la tarea con Shabelita. Pero quiere cenar cereales. Y le gustan los Cheerios. Estos están bien buenos, eh. Tienen como miel. No tienen mucho azúcar. Están buenos. Ahora me voy a poner a guardar la ropa que tengo en la lavandería. Ropa que tengo en la lavandería. Y no hay. Voy a guardar esto aquí, chicos. Les digo que tengo cosas que guardar. Vamos a la lavandería, chicos. Oigan, sí les había dicho que... Oigan, aquí ya. Miren. Qué a gusto. Este... Creo que ya tenemos el... La idea de lo que está fallando. Y es la alberca, chicos. Uy. Siento que sí va a ser un problema eso de la alberca. ¿Por qué? Porque pues imagínense. Pienso que es una pipa. La pueden testar. ¿Verdad? Y encontré una compañía, chicos. Encontré una compañía el otro día que venía de... Recoger a la escuela. Ve, ya tengo la ropa doblada, pero la tengo que guardar. Que decía que arreglaban pipas. Y... ¿Qué más? Todo lo que tenía que ver con las albercas. Pero decía claramente que arreglaban como pipas. Entonces, este... Agarré el número. De hecho, se estacionó aquí cerca de la casa. En una... En la casa de un vecino. Y dije... Ay, le voy a... Le voy a mandar la foto a Rubén para que... Les marque. Porque el otro señor que vino el otro día como que no. Como que no lo vi muy interesado, la verdad. Esas personas que vienen y... Como que se ve que no quieren hacer el trabajo. O a lo mejor no saben. O lo que sea, pero... Como que sentí que el señor no quería. Me dijo, haga todo esto primero y luego... Si algo me habla, pero... Yo sentí como que no tenía interés en hacer ese trabajo en específico. So... Rubén llamó. Y... Pues le dijeron... Que sí, que ellos hacían todo esto. Que podían testar las pipas. Que podían venir y que... Si tenían que romper el concreto y todo eso. Pues que ellos lo hacían y que también lo volvían a poner. De regreso. Y todo eso. Pero el problema es de que... No tienen disponibilidad de citas... Hasta... Abril. Hasta el... Creo que dijo 5 de abril. 5 de abril o 1 de abril. Una de esas dos. No sé. Dije yo... Oh my god. Ni modo. Miren, eso es de chabelita. Esto que está acá es de arco. Y no sé. Tengo que llevarme todo esto acá arriba. A mi cuarto mientras veo... The House of Gucci. Esa es una corbata. No sé de quién sea. Este vestido lo tengo que lavar. Esto. Estos pantalones de quién son. Ay, no sé de quién son. Le voy a preguntar a Aubrey. Por eso de que mi sobrino se quedó a dormir acá. No se va a preguntar a Aubrey. Esto. Ay, miren lo que tengo aquí. Esto. Basura. Esto que está aquí. Ay, es que chabelita me deja. Cochineón de aquí, ah. No voy a dar esto porque luego doña Olivia y el cochinero ahí. Y no sabe ni qué hacer con tanto cochinero. Pues sí, chicos. Como les digo, creo que el problema viene siendo la alberca. Y pues a ver qué pasa. A ver qué pasa porque... Yo pienso que si es una pipa, pues sí va a salir carito. Y carito, carito. Porque pues imagínense romper concreto y todo eso. Ay, pero pues eso pasa, chicos, cuando uno tiene casa. Se joden las cosas y hay que arreglarlas. Pero bueno. Déjenme llevar a guardar todo esto, chicos. Esto que está aquí, ¿qué es? Esto. Obvio, la Aubrey. Esto es de chabelita, miren. ¿Este es de chabelita? Oye, ¿quién es este? Sí es de chabelita esto. Te voy a decir que lo guarde. Que lo guarde. Ok, vámonos para arriba. Ay, dejé la puerta abierta. Para que se ventilara. Pero está haciendo frío. Ay, me caigo. No me agarré bien de la puerta. Voy a poner House of Gucci. House of Gucci. Mi Lulu. Ya no puedes brincar, ¿verdad? Ya no puedes brincar, mamá. Te subo. A ver. Ay, agárrate de aquí. Ándale. Ahí sí puedes brincar. Eso. Ok, chicos, a guardar. La ropa. Chicos, ya es hora de la hora. Hora de descansar. Da un besito. ¿Dónde está tu iPad, mami? Ya. Besito y a dormir. Buenas noches. ¿Te tapas bien, ¿ok? Ok. Te amo. Te amo. Ya no me estoy esperando que llegue Aubrey del estudio de baile. Ya para poder cerrar los oclayos. Acá está la penny, ¿verdad? Ahí está de metiche en chismosa. Estoy viendo la serie que se llama Inventing Anna. Que habla como de una... No se te ve muy bien. A lo que tengo entendido es como una con artist. Es como una persona que estafaba pretendiendo ser como otra persona. Pero bueno, como les digo, apenas lo empecé a ver. Eso no les puedo contar mucho al respecto. Pero me dijeron que estaba buena. Así que pues vamos a verla. A ver qué show. Rubén está terminando cosas del trabajo. Yo ya, como les digo, me voy a descansar. Para mañana levantarme tempranito a la rutina. Pues ya saben de los niños en la escuela y demás. Pero bueno, les mando un beso enorme. Los quiero muchísimo. Y ya saben que si Dios quiere nos veremos en otro vlog. Descansen. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde quiera que me estén viendo. Los quiero mucho. Chao.